¡Buen día perritos! Un día después de un viajecito de 20 días en Río de Janeiro Solcito, solcito, volviendo al frío Solcito, pero con onda ¡Dale! ¡Qué rato ese poema! ¡Cuántos diminutivitos! ¡Pero cómo andan! Muy buenos días 9 y 8 minutos en la ciudad de Buenos Aires Y aquí estamos Me acaba de confesar Zukaigo que me encantó Tengo mucho para contarles Tengo más información de la velocidad que me da para contarles ¡Uy! Pero vos dale nomás, eh Primero te voy a contar esto Sí Yo me tomo mate, me tomo café Si más o menos dormí bien Lo que me pasa es que tengo una energía para hablar Y llevar adelante la apertura de este programa Y un poco más Pero como hasta que no empiece el programa Me da lo mismo donde estoy Entonces le acabo de dejar un mensaje a un amigo Que fue como una apertura Ah De radio Con sentimientos, con toda energía Sí La reunión de producción Entonces no puedo parar Es así para que me reconozcan Me encanta Mientras yo hablo, canta así Foto Influencer Yo estaba haciendo contenido Influenciando Sí, la vi, la vi Y eso me pasó también ayer Ayer con Flor que estaba haciendo una foto de un producto Y yo le hablaba y decía Pero bueno Eso me pasa Hay que respetarlos A los influen Eso me pasa por centenas Qué tremendo Pero bueno Por suerte acá También hay gente de mi generación Como Anita Winnig Se le prende la linterna cuando habla Sí Como Leo Pilos Muy buenos días Como Claudio Simonetti No le escuché la voz No habló Como Sol y Sierra Está calentando café Está en los detalles Claudio no habla en la reunión de producción, ¿no? En general no habla Solo al aire Sí, hoy le dije buen día Y lo vi mover los labios Como diciéndome buen día Pero no El Lipsy nace Sí, no dijo nada Hay gente que escucha No habla, exacto Roberto Rovere Y todo el equipo de Las cámaras Exacto, las cámaras Y te decía Luca Alderone Buen día, ¿cómo estás? Te decía que Sí, tenemos la energía Creo que lo nombran a todos Delphi Carmona Harry Cande Y tenemos hoy Y Ebe Yo soy Ebe ¿Qué haces? Hola Ebe Buen día ¿Sabes que es más difícil hacerlo a propósito eso? Si querés Tipo señalar a una persona Y decir el nombre incorrecto Es más difícil hacerlo a propósito No, no, ya sé por eso Si lo querés hacer a propósito Es más difícil Es verdad Te decía que Zucca me dijo Escucha ¿Qué te dijo? Digo esto y después me callo Cuando vengan que el café me callo Ya hablan ustedes Dale Perdón, Sofía no está Porque está volviendo de Bolivia Estuvo ayer haciendo campo de juego En el partido de la tercera Ah, sí Es una rosca No está roto No se ha precipitado Perfecto Te digo Dale Está demasiado Zucca me dijo Exacto Zucca me dijo Voy a tomar algo con Delphi El sábado Ah, ok Un lugar de vinos ¿Qué salen? Me parece Una vinoteca Están saliendo Se están dando Chapan de lengua Chapan mucho Es una pareja foodie Una pregunta Pareja foodie ¿La tenés? Mucho gastronómico Mucho vinito Mucha degustación Mucho canje Cuando ellos empezaron a salir ¿Lo hacían a ocultas? Por supuesto Ay, qué hot Es increíble Como todos los que salimos Con una compañera de trabajo Bueno La cual en un momento Siempre está Esa charla A punto de morir Yo En una Ah, sí En una salida Mar de plata A punto de morir Quería que morir Le digo a Cayetano Nosotros estamos saliendo Me dijo Sí, boludo Lo saben todos ¿Cómo saben todos? ¿Cómo creías que no sabía nadie? Le digo Harry, estamos saliendo Sí, boludo Todos saben Entonces quedás con un boludo Porque decís ¿Hace cuánto? Hace meses ¿Qué? Esto es genial Vos decís No, no, que no nos vean Esto no sé si lo sabés Vos ya habías hablado Con Cayetano Ya le habías dicho Decirle a Cayetano Es como mandar un comunicado Te iba a ir a ver a la clínica Y Cayetano me dice antes De que La verdad es lo que pasaba Con todo lo que le contabas a Cayetano Me dice Che, él dice No, me dice Te va a contar que está con Flor Hacete el sorprendido Porque conmigo se refrutó Porque yo ya sabía Ahí es tremendo Tener que actuar una situación Como si no la sabías Yo el embarazo de un amigo mío Lo tuvo que actuar tres personas Y creo que me lo dijeron Tres personas seguidas O sea, fue como Me lo contó uno Me dijo Pero mirá que te lo va a contar el hermano Dice Me lo contó el hermano Dice Pero mirá que después Cuando digo Creo que no lo sabe nadie Pero lo saben todos La cuestión es que Lo de Delfi y Zuka Lo sabíamos todos también Pero ellos lo tenían Yo no sabía No lo sabían todos Yo lo sabía Porque alguien me lo dijo Y yo dije ¿Qué? Y entonces me dieron Me dieron un dato, Delfi De cuando Delfi escribía en un blog ¿Cómo? ¿No puedo contar eso? ¿No puedo contar eso? Sí, vale Voy a contar todo Bueno, ok Viene un día Voy a contarlo todo Viene un día Viene un día Contá todo que a Zuka le va a encantar Delfi Zuka, puedo contar esto Si no veo tu cara lo cuento No está la cara ¿Quién? ¿Cómo estarás saliendo con Delfi? Bueno ¿Y cómo vos no vas a saberlo? Claro, vos una amistad Me dice ¿Lloraste cuando se fue? No, no, no Amistad pero Zuka es Aunque sea Zuka no se Bueno La cuestión es que me dice Está bueno porque se entendió Todo lo que dijiste recién Yo creo que se entendió O sea Yo creo que se entendió Sí, sí Se hace pero La cuestión es que me dicen Sí, sí ¿No leíste el blog? ¿Qué blog leo? El blog de Delfi Que cuenta una cita Con un chabón Cuarentón Que se llamaba Pablo Gastón Ah Solo Gastón Ah, Gastón Gran nombre de pseudónimo Claro, se llama Pero no es el pseudónimo Se llama Pablo Gastón Zuka Y esto era Gastón Cuarentón Trabajaba en una radio Era Delfi Era como medio obvio Es la primera vez en mi vida Que siento vergüenza Muy avergonzada Muy avergonzada Pero no pasa nada Lo del blog me pasa Que yo escribo hace mil años Y desde que tengo 15 años Escribí muy lindo Escribí muy lindo Me gusta Cuelgo todos los textos ahí Desde que tengo 15 Un blog con un pseudónimo Y sí, lo tenía en mi Instagram Pero Claro, yo ni sabía Yo fui subiendo ahí Porque es mi manera de O sea, guardar los textos Jamás pensé que Matías Martín Lo iba a leer Y después No, no, alguien se lo dio a él Alguien se lo habrá dado La pregunta es ¿Quién es el morboso Que lee el blog de Delfi? Alguien Alguien se lo dio a Matías No sé No sé Alguien No sé Se lo van pasando Che, mirá esto Es obvio Cuando me llegó a mí Yo también se lo pasé a alguien Le iba a Pandela Che, están saliendo Leé esto Ah, unos chismosos Bueno, pero Pero pará, fue una revolución Es una peluquería Y después, pará Pablo me dice ¿Vos escribiste sobre nosotros Y lo publicaste en internet? No, claro O sea, como que si decís internet Es muy grande Es un montón O sea, que sigan juntos Después de eso es un montón No tuve argumentos Si lo publiqué en internet No sé qué decir A lo que veía Felicitaciones La internet Lo que digo es Viene Zucca Me dice Fuimos a comer con Su novia Su pareja Ya lo saben todos El blog se cerró Nunca más apareció No, ni idea Y entonces Fueron al lugar de vinos Bien Entonces el chabón dice ¿Qué edad tenía Pablo? El chabón El chabón le dice ¿Vos no sos Zucca? El de la radio sí El de los sonidos sí Te escucho de chiquito No Y Zucca se deprimió Y bienvenido De chiquito no Escucho de chiquito en la radio Escuchaba siempre la radio El perro de la calle El chiquito Y Zucca dijo No No Claro Pero Zucca ya no era chiquito Pero Zucca tiene 37 Y lo escucha hace 20 años Tenés 17 Está bien Yo le digo Zucca A mí me pega bien eso No me pega mal Me pega como que Ya llegamos a un punto De un clásico Donde acompañaste a mucha gente Eso Creciste con la gente Ahora tiene hijos Y eso me gusta a mí Y ahora además hay New Generation Son ustedes A mí ya me dicen igual Mi mamá te ama No Ya no están new Ya no están new Los tiempos cambiaron Hoy se renueva todo Mucho más rápido Exacto Es como la gente viene Con obsolescencia programada Como los teléfonos Llamemos para el año que viene A Sara Maracara No Tienen que traer una de 20 Basta No hay que tener una Opa La señora se hace traer su taza Por favor Le cuento a los oyentes La señora Evelyn Se hace traer Su taza personalizada Con un café Que lo pongan Su taza personalizada Que es la que hizo La mamá de Delphi En cerámica Que son los tatuajes de Evelyn Hecho una taza ¡Qué hermoso! Es Mirta Legrán Es Mirta Legrán Mucho Como alguien la bautizó Es un templo así mismo Escuchá No te contesto La segunda semana Ay me hace llorar De Evelyn Alguien la bautizó Es una diva prematura O sea Hace dos semanas Que traje Es una diva Porque ahora está bien Que sea una diva Bueno Vos también te traes Un canje gamer Jamás jugué de nada No tengo mi taza personalizada Bueno La cuestión es esta Gracias Todo esto te quería contar No todos están para taza personalizada Vino un flaco a la puerta de la radio Con esto termino Vino un flaco a la puerta de la radio Me esperó hoy Y me dijo Te escucho de 2004 ¿Puedo abrir un programa? Por supuesto que sí Me encanta Desde 2004 19 años escuchándonos Y está acá Así que los saludamos Buen día ¿Cómo estás? ¿Cómo llamás? Fernando Fernando Hablá al aire No tengo idea ¿Quién sos? Pues solo le dije Te hago subir al revés A mí Fernando Me esperó en la puerta de la radio Lo saludé Me dijo Escucho desde 2004 Sabe que yo que estoy con Delphi Que yo estoy con Flor Que vos te separaste Sabe todo eso Le dije No, eso no lo sabe nadie Me dijo ¿Puedo ver el programa? Y le dije Espera a Londi Ah Con razón Bueno, ¿cómo estás? Todo bien Ah, ya tiene auricular Y tiene phone Para repro Escuchame ¿Cómo te llamás? Fernando ¿Cómo andás? Fernando, ¿bien? Bien, todo bien La verdad que Estoy O sea, no nadado Porque no pensé Que iba a entrar Pensé que me ibas a decir Sí, sí, sí Y no No, no Andy, no haces No haces Pero una vez dije Sí, claro Y nadie la avisó después Y cuando salgo A la una y media Seguí ahí Seguí ahí Dije No, esto no puede pasar Nunca más Claro, entonces ya la avisé A veces hay Desconexiones de comunicación Exacto Puede pasar Bueno, ¿cómo estás? ¿De dónde sos? De, o sea, Ciudadela Estoy viviendo en Ciudadela ¿Por qué nunca viniste? Si escuchás desde 2004 ¿Por qué hoy? Sí, sí, vine En la otra radio Sí Y no entré No, no, no pude entrar Ah Por eso no fuimos a esa radio Es que está bien Parar, ¿verdad? No dejaban entrar No hacemos el programa Con públicos en general No dejaban entrar Entré en una En un Patricio Claro, no es que mañana Pueden venir todos O sea, no vengan todos mañana ¿Cómo llegaste a este programa? Todos son seis, Harry, quizá Viste, uno dice Chicos, no vengan todos juntos Porque estos son dos son seis En la puerta Tampoco, por supuesto Bueno, hoy abrimos las puertas ¿Vale? ¿Sabes lo que me hacían siempre? Vos y vos, lejos Lo que me hacían siempre Es terrible Era Bueno, manía bien oyentes Entonces, bueno Llego un día Y había dos patobicas Dos seguridad Vaya Claro, vinieron No vino nadie Catorce Y había un seguridad Y uno dijo Andy, vení El seguridad lo saca parada Por favor El seguridad está aburrido Quería laburar Yo entiendo que tenés Abstinencia de seguridad Pero no les pasa nada Un oyente Mira, atacó el ejito Uh, por favor Dejá de acercarse No soy Luis Miguel Hermano, te tocó esto Hay catorce personas Son oyentes familiares Que vienen a darnos un beso y una foto ¡Qué vida de mierda! Por favor, yo era como No, no, no Dejé Andy tranquilo Pará, por favor Me da una vergüenza Es un columnista Dejalo que es un columnista Rolón, me deján de igual Lo sacan así Del fogote, por favor Hoy viene Rolón a todo esto Hoy viene Rolón a todo esto Sí, sigamos con Fernando Sí ¿Cómo llegaste a este programa? Me recomendaron En el 2004 Con un amigo Y bueno, desde ahí No dejé de escucharlo ¿Qué era? Y nos banqueaste siempre Porque tuvimos momentos Era medio enfermizo De la radio Que estaba con los auriculares Para todos lados En mi casa Se cagaban de la risa Porque me reía solo Y no sabía dónde que era Un loco Un loco ¿Qué momento ponele Que marcó tu vida Acompañó a este programa? Te acompañó Y la verdad que mi trabajo Estaba En donde no quería estar Y ustedes me acompañaron Hay mucho 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 frustrado En el trabajo Que era una mierda de trabajo Que había de trabajar Y la radio Decís Estoy pero no estoy La desconexión mental De ese lugar Hemos hecho mucha compañía Y me encanta Tardé en darme cuenta Y bueno Después cambié de trabajo Si cambiás de radio Que hagamos ¿De qué laburás? Administrativo ¿Qué administrás? La pregunta Ahora estoy En una empresa De limpieza De lava tapizado Hidrolavadora Todo industrial Ay me encanta Me encantan los videos De la superpuesta Ahora mirando videos De alfombras Que están negras Sillones Sillones Y de repente No te estás perdiendo Un mundo Eso y los chinos Que comen cosas Crujientes Después empiezan a limpiar Y vuelve Y color verde manzana Y decís ¿Dónde está? Yo imagino tu algoritmo Tratando de entenderte Primero pienso ¿Cómo esa alfombra Verde manzana Llegó a estar negra? Es así ¿Y por qué alguien Tira una alfombra verde manzana? ¿Por qué la conservás? ¿Por qué no la tiraste ya? Me encanta Yo hoy voy a Perdón Voy a hacer una expresión So es Una expresión que Quizá no es mi característica So es gotuso Muy bueno Gotuso So es gotuso Una expresión Chavacana Por ahí Popular Pero quizá No es el estilo Que me caracteriza Si estás escuchando Por primera vez Vos sos más humed Más refinado Si Vos sabés Me gusta el lenguaje Las cosas Las palabras El día está diáfano Me gusta Es una palabra que aprendí Me gusta La tiro y todos me dicen Yo tan video machi Y vos tan lelutía Exacto Qué lindo Estás muy lelutía Estás como enojado Pero pegándola mucho Con los chistes No estoy enojado Estás pegándola mucho Con los chistes Escucha Dije que no estoy enojado Ok Hoy creo que Sí Me voy a echar un polvo Ay ¿Qué? Yo avise Porque Viene rolón ¿Sabe flor? Viene rolón No es con flores En este programa Porque Viene rolón Y soñé con rolón No No me había pasado nunca Y me lo acuerdo Me acordé en producción Entonces le voy a contar A rolón mis sueños Uy Qué lindo Ahora entiendo Sí, claro Es lo mejor que te puede pasar Eso marca un antes Y después en terapia Viste que hay un momento Cuando haces terapia Que empezás a soñar Lo de grabar la frase Empezás mañana, ¿sí? Hay un momento Cuando empezás terapia Que empezás a tener sueños Que hay mucha gente Que no recuerda sus sueños Y hay un momento Cuando empezás terapia Que como empezás A recordar algunos Sí, sí Y esos son dedicados Al psicoanalista 100% O sea, eso es transferencia Son sueños dedicados Sí, son sueños dedicados No dedicados En el sentido Que estás soñando Con el psicoanalista Son sueños Que empiezan a aparecer Ayudan al proceso Porque vos instalaste Una instancia De contar ese tipo de cosas O sea, le dejaste Una puerta abierta Al inconsciente Para hablar Del tema Entonces te empiezas A recordar Qué lindo Cuando el analista Él otra vez le dije Che, ¿sabes qué me pasó? Tuve tres sueños Uy, hizo así con las manos Claro, porque es como Uy, hoy no va a llorar Por chabones Hoy no va a llorar Por el laburo Hoy no va a llorar Porque vamos Hoy me va a contar algo Yo a la mía Siento que la entretengo Cuando le cuento Algún tipo un sueño Claro Volvemos Volvemos a Fernando A Fernando Fernando En realidad Me dicen Pochi 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 ¿Por qué? Porque O sea, en algún momento Tenía el pelo largo Está bien Está bien, no importa Pochi, te quiero preguntar esto Por Pochi y Peluca Ese día La canción Pochi y Peluca ¿Tú puedes sacar la gorra? No lo hagas si no querés Porque ella quiere ver Si estás para Ah, está muy bien Buen corte Buen corte Todos esperaban menos Díganlo Todos esperaban menos Yo sí Siempre espero lo mejor ¿Te puedes sacar los anteojos, Pochi? ¿Te puedes sacar la ropa? Pará Bueno, bueno Escucha, yo lo que te digo es Pochi es un oyente Un oyente que vino Lo que le quiero preguntar a Pochi es ¿Empezaste a escuchar hace 20 años este programa? ¿Tenías qué edad? 18, 19 Por eso La pregunta es Ahora, Pochi ¿Estás donde querés estar? Es decir Si vamos a Empezaste a escuchar hace 20 años Llegamos a hoy Y hoy te encontrás con Pochi Que está acá ¿Estás donde querés estar? ¿O te imaginabas otra cosa? ¿Algo mejor? ¿Algo peor? ¿Distinto? Y creo que estoy donde quiero estar Pero bueno Hace 3 años fui papá Y eso me cambió Me cambió Todo En la realidad Tenía Un montón de planes Que al ser papá Parece No, no, no Frustrado Pero bueno Quedó Se modificaron Segundo plano, claro Tenía planes de viajar Afuera Y bueno Cayó ¿Vas a poder hacerlo con tu hijo? Sí, sí, sí Seguramente O más adelante Ahora que Vamos a estar dolarizados Va a costar Es lo que tienes que decir O si lo abandonás Si lo abandonás Con tu sueldo de 100.000 pesos Vas a ganar 100.000 dólares Olídate Vamos a viajar todos Algunos piensan eso Está buenísimo Sí, está barro Bueno Pochi La pregunta que te hago es Bueno ¿Era esto lo que te imaginabas Más o menos? Después de 20 años Que entraste por primera vez Sí, sí, sí No 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 Zucca Zucca, podés venir Para mí Zucca Todavía la gente que escucha Zucca Zucca, podés venir también Hazte cargo El oyente venía A CTV Lo capaz de estar conectar Con los viejos Ahí se para y se va Bueno Bueno Con la gente No, no, gracias De toda la vida Estoy un poco nervioso Ténganle en cuenta Que estoy un poco nervioso Lo bueno es que Zucca Sigue escuchando el programa Porque le hablás por la radio Y el tipo viene Bien, bien, bien Zucca, saludalo a Pochi Pochi Zucca Y Zucca para mí es como Ay, la cara de Pochi Cuando lo veo de cerca Lo abraza Es el embajador Zucca Entendés Claro De perros Para la gente que es más De leer vlogs Que de escuchar radio Capaz que lo tienen a Zucca Como Pablo Gastón Gastón, Gastón Si justo están escuchando Es él No le hagas eso No le hagas eso a Zucca De que te escucho de chiquito El flaco de la vida Fue raro O sea Nos vienen Siempre nos dicen Los escucho hace un montón de tiempo Pero desde chiquito Alguien que yo veo La palabra chiquito Para mí Zucca, no te decimos Tenés 44 años Sí, pero para mí La persona que me dijo Que nos escuchaba desde chiquito Tenía 40 también Y bueno Te escuchas desde los 20 A los 20 eras chiquito Igual me encanta, buenísimo No, porque Te quiere morir Un poco Yo tengo 38 39 cumplí 39, claro Desde chiquito Nos escuchaba Y sí, 2004 Tenía 18 No pasa nada Para mí Está buenísimo Porque además Un programa de radio Es algo Que me gusta Que se tiene que extender Que tiene que Perdurar en el tiempo Para mí Por lo menos Una etapa de tu vida No te digo 20 años Pero una etapa de tu vida Es decir Me acompañó Cuando me separé Me acompañó la facultad Me acompañó el secundario Que iba en el colectivo Escuchando Me acompañó O te acompañó toda tu vida O la mitad de tu vida Y eso para mí Es espectacular En la tele No pasa muy seguido No pasa muy seguido Con nada Inclusive Hay un streamer Que yo tengo Que me dijo Majo La verdad no lo vi Si no Diría directamente Te digo el nombre Pero como no lo vi ¿Quién? Un streamer No, un radio streamer Sí Ah El otro día Un colega Una radio streaming Sí Que el otro día En un programa de televisión Que Un programa de YouTube Sí Te sigo Dale Que produce un productor nuestro Y no se entiende Por qué Cómo produce eso Ah No porque no lo vi yo Entonces como no lo vi Pero dijo Estaban hablando ¿Vos lo viste? No se sabe Y él dijo Sí, yo en el programa Escuché todo Los sábados Me quería morir Porque no estaba en el programa Pero yo no sé Si somos nosotros Porque ahí me dijo Escuchaba este programa Pero como no lo dijo ahí No lo digo Ok Pero lo que te digo es Me encantaría que Toda esta nueva plataforma Qué sé yo Miguel, Luso Y todas las que estén Love Y lo que haya Que pede Que padecance Buen alto No importa Que duren Buen alto La que está acá abajo Que duren El tiempo suficiente Que se convierta En un clásico No sé ¿Entendés? Porque vas a empezar A ver cómo Los que te escuchan Decís Me acompañaste a una etapa Ya no es un momento Y es hermoso eso Yo lo tuve con programas Y nosotros ahora somos eso Por eso a mí Hay gente que lo tiene Con personas Con conductores Que ahí sí Yo lo emparento Con algunas cosas De la tele Ponele con Mónica y César Por ejemplo Tengo un ejemplo Como para algo distinto Que es más allá De telenoche en sí Hay algo como De las caras Que te acompañan Todas las noches Cuando vos comes en familia Que son los conductores Del noticiero Que ven en tu casa Eso yo creo Que ahí sí se genera Como algo Ponele en algún punto parecido Pero si no Es la radio Claramente Pero yo creo que Nos abrazamos Chapados de lengua Todos Ay los cuatro Mirá que la apertura Emocional es lo mío Estoy para todo Si me dicen Estoy para todo Pero te quiero decir esto Sí Upa Me vino una emoción No la esperaba Uy 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 ¿Vas a quebrar? No la esperaba ¿Viste cuando decís? No la he venido Veo ojos brillosos Ahí los veo Me pegan a mí Me están pegando No la he venido Upa me vino una emoción ¿Cómo es? ¿Me puedes describir La sensación? Te quiero Ay te quiero No la he venido ¿Me puedes describir La sensación? No me pasó nunca Te he emocionado En estos momentos Estoy sintiendo Te lo voy a contar Para la gente No puede llorar como Harry Y te voy a decir algo Pará el plano este Está de más hijo de puta Estoy llorando Pero pará No me haces Dale Roberto Dale Roberto Roberto Te estás cagando de risa Qué sádico Estoy para que llegue Rolón ya Yo te dejo Que me hagas eso Pero si estuviera llorando Pero pará No me robes mi plano llorando Escuchá Pero Cuando te abrazan es peor Te da más ganas llorar Filmate vos Roberto Si estás llorando Te van como Si estás cagando de risa Como yo solo no me gusta Bueno La cuestión es que digo Servicio No sé por qué lloré Pero Hay algo que Hay un punto donde decís Te lo voy a decir Porque me está por salir Que es Vos podés verlo de otra manera Hay un momento donde decís Pará Yo estuve 21 años Sentado acá Hablando No sé Contando mis cosas Buenos momentos Malos que sea Pero acá Sin parar Igual que Harry Igual que Zuka Entonces cuando te viene eso Decís Está bueno Sirvió para algo Más allá que era un trabajo ¿Entendés? Más allá de lo que lo pasamos Más allá que A mí me pagaron Más allá que Me compré mi casa Más allá de eso Hoy no se podría nadie Comprar una casa Con un programa de radio Pero Y tampoco siempre te pagaron Es verdad Después no me pagaron Pero más allá de eso Sí Sirvió para algo ¿Entendés lo que te digo? Sí Sirvió Entonces cuando viene una devolución De ahí Te escuchas un montón Decís Está bueno Porque mirá Yo estaba haciendo lo mío Pero él estaba Frustrado con su laburo No le gustaba Y por lo menos Te acompañaba La radio Hay otro que dice Uy por ahí Estoy esperando Que sea el lunes Porque es parte de la vida Y es hermoso Tener ese trabajo Sí Es lindo Es hermoso Es como un piloto Que te ayuda a viajar A un viaje de placer A reencontrarte con un familiar Decís Formé parte de eso Puse mi granito de arena Estuve acá Y acompañé con todo el equipo Con todos los que fuimos En ese momento Y es muy lindo eso Es hermoso Que te digan Gracias A todos Eso es muy importante Esta es la vivenir Pero además siento que ahora En los tiempos que corren No es tan fácil Que algo Va a grabarme Boruda La princesa judía Dejá de grabarme Que algo Perdure tanto en el tiempo Como que vivimos en tiempos Más efímeros Y también Nadie apuesta tanto A largo plazo Que tiene lo bueno Y lo malo Eso porque yo no me veo 25 años en ningún lado Me pasa eso Total Pará Yo tampoco me veía Yo filmé cada dos años siempre Y después filmé Acabó un año Porque yo no sé Cuánto voy a estar Pero si a mí me dejás La puerta abierta Me quedo Si me decís Tenés que darte 10 años No puedo Porque lo hicieron propio también Hay algo de eso De la identidad De que ustedes Se adueñaron Y crearon este programa Pero más allá De la cantidad de tiempo Vos actuaste en tiras Que la gente te debe comentar Seguido Sí, obvio Che, yo de chiquito O sea, era fanático tuyo Veía esto Veía lo otro O sea, más allá de la cantidad de tiempo Es cierto Es raro Laburar tantos años de lo mismo Pero vos estuviste en lugares Que la gente en algún momento Te va a decir Como vos me acompañabas Cuando yo volví a la escuela Sí, sí, me recontra Me recontra pasa Y me recontra emociona Que me digan Crecí con vos O no, no puedo creer Pero bueno Andá a tomar algo A donde fue Zucca Te va a decir Yo de chiquito Veía Claro Me dicen eso Escuchá Pero es lindo Es lindo tener un trabajo Gracias por tus palabras Muy emocionante Y realmente es como decís Cuando te llega ese sentir De todo lo que brindaste A la gente El oyente Que somos nosotros Dejas muchos mensajes positivos Gracias, gracias, gracias Mariquena de Mar del Gracias Mariquena Y porque hay algo ¿Sabés qué? Hay algo Menos mal que voy a arrolar No estoy bien Hay algo que Creo que En el ensayo no lloré ayer Creo que me está bajando todo ahora Escuchá Hay algo que Hay algo que está bueno también Que es Cuando haces un programa Como este Un programa de radio Hay algo donde Yo aprendí mucho Soy otro el que empecé Aprendí muchísimo Y cambié muchísimo Por suerte Muchas cosas que No me arrepiento Pero que Fui Siento que evolucioné Como empecé Ahora ¿No? Ese crecimiento Fui interactuando Con mis compañeros Mis compañeras Producción Notas Muchas notas Aprendí mucho de notas De malvinas De lo que sea ¿Entendés? No solamente Rolón Que te dice directamente Sobre emociones Notas que fui aprendiendo Me fui haciendo Un poco más sabio Fui aprendiendo Muchos Muchísimos errores Y todo eso Vos lo compartís Con alguien Que está escuchando Entonces el oyente Pasa por lo mismo Que vos Entonces en un punto Estás hermanado Con todos los que Escucharon Este programa Cuando hacés Los que escuchan No importa Los que vinieron Hace tres años Están hermanados Con nuestras emociones Nuestras charlas Nuestras discusiones Lo que aprendimos Lo que compartimos Lo que cada uno trae Cada uno se llevó Algo nuestro Y vos te llevaste Algo de cada uno De los que salieron Al aire Vinieron No escucharon Es hermoso eso ¿O no? Es bellísimo ¿Es un reel esto Ana? Sí Es un reel tuyo ¿Cómo va? A mí me acompañaron En el parto de mi hijo 11 de agosto de 2008 Con la sección Da para darse Un lujo Bueno Menos mal que no te acompañamos En la concepción De tu hijo Con esta sección Pará Pará Pillows ¿Estás ahí? Acá estoy ¿Vos me estás poniendo La cortina de Cine de Aparadiso? Sos un hijo de puta Por eso estoy llorando Boludo Estaba ahí de fondo No la sentía Yo la sentía Un oyente me dijo Que está en Youtube Y en Youtube Está todo No podés no ver No quiero alguna semana Más que venga Sin que vea Cine de Aparadiso ¿Cómo funciona La programación neuronal? Es terrible Claro Yo inconsciente Estoy como Josep ¿Sabes cómo siento? Tengo todo lo que lloré En esa película Me está bajando Es eso No es lo que estamos diciendo Josep es el nombre del padre Josep Josep es el nombre del padre Josep es el director Y como no me acuerdo De protagonista Tiré Josep Hola Mirá si no nos acompañará Perro de la calle Que cuando Yo salía Del velatorio De mi vieja Y me fui a mi auto Me subí Arranqué el motor Prendí la radio Y estaba Perro de la calle Y estaba Rolón Hablando del duelo Mirá si Uf Voy a dejar de escuchar Este programa Mirá La puta madre Qué lindo que desperró La calle Qué loco eso Y a mí me gusta Que esa energía Se fue renovando Nos costó un montón Empezar esta etapa Que vos sos parte Porque elegiste bien Casi pifias Uy esa parte Esa parte no la sé Esa parte Esta relojente La sabe Hermosa Pero Trajimos a Lissi Tagliani Creo que porque necesitamos Una inyección de energía Y algo completamente distinto Extraño Lissi Y yo también Ayer cumpleaños Le mandamos un beso ¿Ayer cumpleaños? Sí Llamala por teléfono Llamala No la puta madre No me va a costar carísimo Carísimo Pará Querés que te escuche Los mensajes de mando Porque ese que se cumpleaños Te morís Por favor Pero estás preparado En fin Me imagino por dónde Puedes llegar a venir El año pasado Se le escapó un mensaje A todos con regalos Tipo un link De Mercado Libre Link de Mercado Libre De vinilos De Valeria Lynch A él le mandó Un link de Mercado Libre Con botellita de whisky Y vasitos Dice Ay Amis me equivoqué Era para otro grupo Es excelente Como que ella dijo Los regalos que quería Y le buscó el link Todo Uy se me escapó Me equivoqué Te lo mandó Y te dice Espera para otro Escuchá Escuchate esto Escuchá eh Amis Te llamo para que me saludes Por mi cumpleaños Saludame Y Bueno espero que me hayas Comprado algo lindo O si no que Flor Fijate si Flor Trajo algo lindo Del viaje Y se lo saqué Para una amiga o algo Y sacas el ojo Y lo guardas para mí Bueno Gracias Por los regalitos Estoy muy contenta Regalitos Que me van a gustar Ahora Parecía que terminaba Parecía que terminaba Y ahí No la respondí Me escribe Amis Amis No la respondí Amis ¿Estás? No la respondí Amis No sabía si te llegó el mensaje Otro más Otro más Amis Capaz no tenés señal Amis Veo que tenés dos tildes A mí te llega Capaz que no tenés el celular encima Otro Amis Amis Avisame cuando lo escuches Amis Ya lo escuchaste Amis No te lo reenvío Por si no lo escuchaste No es por mi cumpleaños Te reenvío el audio De ella misma Ah me lo rendió Es ese último Es ese último que te reenvié ¿Ese te llegó? ¿Lo escuchaste? No es excelente Contestá Amis Pero te veo en línea ¿Qué pasó? Sigue Sigue Y yo le mandé Y yo le mandé Y le digo Escuchame Te mandé todos los regales Te mandé esto Lo otro No sé qué A Moreno 361 Te llegó Y sigue ¿Cómo es esa dirección? ¿Dónde estás? ¿Qué estás escuchando? Mandame la ubicación ¡Mandame la ubicación! Hay gente que piensa En el último video Aparecen los individuales Que me regalaste En Podemos Hablar Fijate si me podés hacer Regalar otra cosa Te llegó y te mata Le corté Estaba tratando De una obra de teatro A mí sí Los individuales Que son los manteles Que se llevó Cuando estuvo en pH Podemos hablar Que se lo tiene en la casa Sí, me acuerdo Intensa Muy intensa Muy divertida Qué lindo personaje Excelente Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños No le regalamos nada No le regalamos nada Y bueno Nuestro amor Nuestro amor Que es algo intangible Lizy Si respondés este mensaje En los próximos Dos minutos No menos Le mandamos a tu casa Todos los regalos Que tenemos acá Para vos De los oyentes Estamos al aire Si no respondés Se los regalamos A otra persona ¿Listos? A costa Sí, chao Escuchame Bueno Eso es nada Que cumpleaños ayer No sé A que la trajimos A que la trajimos a Lizy Ah, la trajimos a Lizy Un torbellino de energía Ya hasta octubre Estuvo espectacular Después ya no podía más Lizy De venir todos los días Me decía Fernando Nuestro oyente A partir del cual Estamos charlando esto Charlamos en la puerta Que no vivió muy bien La transición Viste Que para muchos oyentes Sobre todo Cuando sos oyente de radio Y por como un mes Rarísimo Un mes rarísimo Cuando sos oyente de radio Estás muy acostumbrado A una rutina Que prendés la radio A tal hora Tenés la misma gente Las mismas voces Siempre igual Y de repente Cuando te cambian Y te sacuden eso Es como Estás metiendo Con los cimientos De mi cordura patinal Pero además El final fue en pandemia La pandemia Imaginate Hacíamos por Zoom El programa Era una verga Qué año de mierda Imaginate por Zoom Eves llegan 20-20 Eves llegan 20-20 Los viernes Pero todos por Zoom Para Es otro planeta Imaginate una radio Cada uno en su casa Por Zoom No, no, otra cosa Zuka me descubre Y me dice Vas a trabajar Con Martín Reiche Los domingos Yo estoy entrando A mí No voy a decir A la otra radio No lo puedo creer Venía después De Mesa Compartida Que era el programa Que hacíamos con Narda Que era todo hermoso Estaba entrando Al mítico estudio Tantos años Chiquito ¿Qué? Escuchá Primera vez que la veo A Evelyn Llega al estudio De hecho Domingo a las Dos de la tarde El estudio Que era la casita Cual es en otro momento De Roja Todo tiene un montón De karmas Todo lo que nos fue pasando Entra Eve Con un aro de luz En la mano Año 2019 Ya Año 2019 Entra Eve Domingo Domingo Dos de la tarde Domingo dos de la tarde Montadísima Como si estuviera yendo A plus 69 Y entra con un aro Con un aro de luz Y yo no me miraba Con Narda Como ¿Qué les pasa? ¿Entró con vos? Ah no Venía después No, no Hacíamos la transición Y bueno Porque yo estaba motivadísima Quería hacer contenido Hashtag influencer Y me acuerdo Que al toque Me dijeron para perros Y dije Buenísimo Y pandemia Tipo fui dos veces Al estudio con ellos Y después pandemia Yo ni te vi Y todo un año por Zoom Todo un año por Zoom Yo iba bastante poco Y yo quiero saber Porque y seguro Hay muchos oyentes Porque todo el mundo llega ¿Qué decisión tuviste que tomar? ¿Se puede contar? O sea lo contaste Sí, lo contamos No sé ¿Andrés? No lo recuerdo Me dispersó Claudio Simonetti Con la noticia Perdón Yo no te recuerdo Personalmente Hasta que Hasta acá No me acuerdo Si nos vimos antes De vernos por Zoom Sí, lo dispersó Claudio Simonetti Te confirmo Muchísimo No, me habló De una noticia No, me llamó Y me dijo Que estaba el proyecto De Urbana Play Ah, no, no Es así Pero sin Urbana Play Llamé a todos Y ¿Viste la película Jerry Maguire? ¿Cuál? Uy, la tiene que ver Tom Cruise Basta Hay algo que no está bien Pero hay algo que no está bien Que es ¿Viste la película De Jerry Maguire? ¿Cuál? Jerry Maguire Se llama así Se llama así Es la película ¿Viste la película Top Gun? ¿Cuál? Top Gun Exacto ¿Viste la película Bien a nuestro representante? Todo es como una corpo Todo Entonces voy a hacer Un mandamiento De 10 cosas Que cómo tendrían que ser 20 cosas Va Lee las cosas Mandan Y dice Renuncio Me voy A toda una oficina corporativa Paran todo lo que están haciendo Él dice Me voy Era la estrella de la compañía También Era la estrella Y dice Me voy Porque no estamos Mandando bien No estamos haciendo bien Tu trabajo Entonces Lo echan Bien Y él dice Sí, no, no me eches Me voy Bueno Eran como Te daban 100 personas ¿Quién viene conmigo? Vamos Con la caja ¿Quién viene conmigo? Nadie Nadie ¿Quién viene conmigo? Vamos Como él dice La mitad se viene conmigo Nadie Nadie Menos Ella que la me Me enamoré Me enamoré perdidamente De René Selweber René Selweber Que era como una Una nadie ahí De administración Irene Yo mi otra Exacto Mirá que joven estaba 1993 De administración Peliculón Te recomiendo Dos años Y la mina dice Yo voy Agarro el pescadito De no sé qué Lo pone en una bolsita Y va sola él De toda la oficina Bueno Algo así es ¿Quién viene conmigo? Nadie 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 Todos me dijeron Vamos, vamos No Pero Harry Harry también Vinieron al proyecto Que era Pero Ellos me preguntaban ¿Pero qué radio es? ¿Pero cómo se llama la radio? El programa ¿Cómo se llama? ¿Se llama para la ocasión? No soy Yo pregunté ¿Lo decidió Ciro? ¿Te acuerdas? Yo pregunté ¿Cuánto hay? Me dijeron agradecer Que vas a cobrar Y dije listo Gracias para mí Bueno Así que acá estamos Y bueno Y esa fue la decisión La decisión fue Que aparte en el medio No hablamos Y yo me digo Que me estaba bajando Porque No porque ya se quedó Mucho tiempo Claro Yo me quedé ahí ¿Entendés? Después conocimos a Evelyn Y sabíamos que en general Se bajan las cosas Entonces es como Es algo que tiene más que ver Con eso Se mueven muchas cosas Se acomodaron Y tuvimos charlas Pero ese momento Fue un momento medio de mierda La verdad Pasamos bien Y el oyente Y los oyentes tampoco Y a mí no me dejaron despedirme Claro porque hubo un mes fantasmas ¿Verdad? O sea desde que terminó Hasta que empezó Mi contrato Esto nunca lo conté así Pero mi contrato terminó El día 15 No sé por qué Entonces me dijeron Chao no vengas más Y yo bueno Pero como ya me iba La idea era terminar Entonces no me dejaron despedirme No pude ir a saludar Tuve que ponerlo En mi salida Que me dejen ir Media hora Para poder decir al oyente Che está pasando esto Me voy Así que fue una mierda Salida No estaba bueno Estábamos distanciados De lo que eran los dueños De la radio Que no tiene que ver Con los que hacemos La radio Siempre el dueño Y acá pudimos armar esto Con afinidad en los dueños Me gusta igual la historia Porque a cada uno Le debe pasar en su rubro Y pensaste en algún momento Pensaron en algún momento Que no se iba a poder Articular de vuelta Sí, claro Sí, obvio Era una posibilidad Muy concreta De hecho Una posibilidad grande Lo que estuvo buenísimo Fue Traer por ejemplo A Alicia Que no tiene nada que ver Con lo que veníamos haciendo Ni nada que ver con nada Porque se ve muy bien O muy mal Y fue fundamental Su energía Todo estuvo espectacular No tenía nada que ver Con nosotros Y ella es la uno Y la pasamos muy bien Y nos hizo bien Para lo que necesitábamos Estábamos todos Angustiados y dolidos Y bueno Pero aparte, perdón Veníamos de un año Pero veníamos de la pandemia Sin vernos las caras Claro Y empezamos a hacer radio Ahí en la terraza Con una mesa enorme Un año con las estufas En invierno Pero yo creo que también Era una pareja Que tenía que terminar Pero la pandemia Viste Cuando acelera todo Y enloqueció mucho A todos salimos Medio piruchos En la pandemia Y yo siento que recién Ahora estamos como También pagando un poco Todo lo que vivimos Como que hay un resabio Que estamos transitando El costo en salud mental Fue altísimo Claro Sí, porque no estuvo Por eso te digo Yo después Pude también Recomponer mucho Y en el futuro Voy a recomponer mucho más Pero tiene que ver también Con No vernos las caras Había mucho trabajo De microcharlas De verte Viste que vos haces un laburo Si vos tenés que grabar una tira Más allá que no se puede Por Zoom O vos tenés que hacer un laburo Con un mexicano Por Zoom Claro, si un día Se juntan todos en el estudio A grabar Es, che, boludo ¿Qué te pasó? No, allá en el pelico De mi mujer Vos, no, que allá Conocí un mes Ay, cómo está Che, boludo No me hables acá Porque me jode Ah, bueno, ok Hay un microcharla Que es fundamental Por eso los que hace Home office Y bueno, no está eso Tiene muchas ventajas No, pero ahora Las empresas grandes Están volviendo también A dejar de hacer home office Porque también Las cosas creativas Los que trabajan Sucede mucho En el momento En que no está laburando En el almuerzo En el pasillo Es verdad Si no, no sabés Quién es el otro Exacto Pero quizá los programadores Nos joden tanto, ¿entendés? No es lo mismo Para hacer algo artístico Tenés que involucrarte Con el otro Para todo lo que sea creativo Es imposible Quizá lo de contabilidad No hace falta que vaya, ¿me entendés? Que no tome café Con el compañero No lo sé Es distinto Pero hay algo también Que necesitamos Necesitamos la charla La calidez del otro Si no, ¿qué le contamos Después a la noche? Y aparte también Hay algo de la movilidad Dentro Vamos a llevarlo A un plano más empresarial Donde nosotros Por nuestro prejuicio Que no laburamos en corporativo No sabemos Pero probablemente Suponemos que capaz Que algunas cosas Se pueden hacer en home office Con menos costo Hay algo de tu propia movilidad Dentro de la empresa Que es como Nunca hablas con tu jefe No tenés charlas De mano a mano Con tus compañeros No tenés posibilidad De expresar Otras virtudes Que tenés por fuera De tu tarea específica Asignada Hay un montón de contras Para mí Del trabajo gareño Que creo que se están Empezando a ver Y de hecho hay un montón De empresas Que ya no quieren hacer Todo home office Como venían haciendo Claro Por supuesto que pagan Mucho menos De luz De oficinas De cosas También tiene esa ventaja Y para vos No tenés que ir Aunque hay mucha gente Que prefiere Ir a la oficina Antes de quedarse en su casa También que no podés Laburar bien tranquilo Es un poco y un poco Por eso voy a ser por semana No tengo idea Esto es más difícil Llegó Rolón Que lo muestren Roberto Robera A mí me gusta que lo muestren Como lo de Mauro Viale Te tiro algo Que ellas no van a saber Lo que es Pero Mauro Viale Viste cuando ya llegó Samanta La enfocaban Llegó Guillermo Coppola Lo enfocaban ya Como que ya estaba llegando Y si era Maradona Lo enfocaban llegando Ya bajando La camioneta en la puerta Eso te iba a decir Después se quedaron Los móviles en la puerta En la puerta Más lo viale Era de la pelea con Samanta Usted tiene que repetirse Lo que dijo Sí, exacto La pelea de Samanta El gran momento de la televisión Viña y patadas Todos Qué lindo Sí, sí El mejor Lo loco es que quedó El mejor no Uno de uno Lo loco es que quedó La pelea Y el motivo de la pelea No se recuerda tanto El motivo de la pelea Era antisemitismo De Samir No, no estaba a favor Era antisemita Samit Sí, Mauro le dijo Usted Entonces está a favor De De lo de la AMIA Por eso Igual el programa ese Un día podríamos Ya sé que no estoy Haciendo más papel De reciclaje Pero de Mauro sí Pero no Porque si no queda Como la pelea De Samir y Viale Como ese icono pop De Mauro Viale Y Mauro Viale Tiene unos programas O sea, Mauro Viale Lleva extraterrestres Al piso Hay mucho Para mí tenés que hacer La momia Para mí hay que hacer La columna de los 90 Harry, lo que te vengo diciendo Hay que hacerlo Si no es podcast Porque entra Por ejemplo Chiche Hellum Llevó extraterrestre Le hizo una autopsia En vivo Tuvo una máquina de mentiras Que marcó la televisión argentina Que vos llevás Una máquina de chiche A cara de nada Hubo momentos Realmente tan buenos Para ¿Te acordás del osito Teddy? ¿Qué? El osito Teddy Era Era un adelanto tecnológico De la puta madre Sofovich Gerardo Sofovich Tuvo durante mucho tiempo En su programa Un osito de peluche Que vos lo podías comprar Y tenerlo en tu casa Y lo tenías sentado En el sillón Mirando la tele Al lado tuyo Interactuaba con la tele Qué raro O sea, el oso le contestaba O sea, el oso hablaba Le contestaba a la tele O sea, era un oso interactivo O sea, no sé cómo explicarlo Claro Era un robot O sea, era un robot Era un oso O sea, que era como un No sé cómo explicarlo Era eso Era un osito de peluche Que interactuaba con la tele Estás jodiendo Estás mirando la tele Estás acompañado Ah, pero te podías Estás mirando la tele Con el oso Y le hablaba a Sofovich Sofovich le preguntaba Y contestaba el oso Al lado tuyo ¿Pero pará? ¿Has visto a alguien Que tuviera el oso? Yo no Nunca Pero tengo una pregunta ¿Eran cosas que ya tenía seteadas? Tipo, me encanta estar contigo O No sé con qué tecnología Misteriosa Estaba poseído A mí No sé cómo funcionaba A mí me A mí lo Pero ¿Alguien se acuerda de eso? No necesito que alguien Que haya tenido el oso No llame Ah, sí Yo nunca lo vi Lo que más me impactó a mí Fue el llavero silbador En segundo año Que me compraron Yo perdía las llaves Y hacía Y sonaba Entonces encontrabas las llaves Sí, lo que pasa es que He estado 45 minutos Y no reaccionaba El llavero No era muy sensible Pero hoy funcionaría perfecto Y está buenísimo Como Y hace Entonces encontrarás las llaves Mirá Bárbaro Sí, está muy bueno Pero muy moderno Muy moderno Está Rolón Está tomando agua Está inspirado Hoy lo veo muy bien a Rolón Rolón Soñé con vos De verdad Y te lo voy a contar ahora Fuera de jodas Ya lo dije En instantes te voy a decir que Puedo seguir tirando la apertura Y arrancamos así Se queda un rato más Ya que está Así que Muy buenos días a todos Bienvenidos A Perro de la Calle Con los amigos de Ford Compartimos La primera canción De la mañana Con Ford Ready for more Y ahí nació la persona que arranca